¡Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio! ¡Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio! ¡Era el hombre un poco de maagenio, que ya se quedaba de cruz, fue lleno! ¡Que se asilla desde tres años, recibe cantas de un extraño! ¡Cardas y las de poesía, que le han devuelto la alegría! Quien que escribía mis versos, mi venida genera Quien que mandaba flores en primavera Con amor la recibías, como siempre sin tercera Que mandaba de un ramito de violeta A veces sueña, a veces se imagina Cómo será que ella, ella tanto la estima Era más lleno de detecuado Con risa verde y de ternura en sus manos Quien se retira en su presidencia Quien puede ser su amor secreto Y ella que no sabe nada Que a su marido, que no se calla Quien que escribía mis versos, mi venida genera Quien que mandaba flores en primavera Con amor la recibía, como siempre sin tercera Que mandaba de un ramito de violeta Cada tarde al volver su esposo Cansado del trabajo, baila unida de reojo No dice nada porque él no sabe todo Ella se asiste en listo y cualquier modo Cuando le escribe, le escribe besos Que le escribe besos, mi venida genera Que a su marido, que no se calla Quien que escribía besos, mi venida genera Quien que mandaba flores en primavera Quien que mandaba de un ramito de violeta Quien que mandaba de un ramito de violeta Como bandita, ¿verdad?